Un 28 de diciembre Corrieron unos caballos, fueron el pinto y el vallón de Tijerina y González Fueron inocente Gracia, el encargado de todo Para que fuera la gente, todos quedaron pendientes de verse en el rancho el toro Los partidarios del pinto, como todos lo sabían Eran de China y de Bravo, de Dr. Cosi, Cerralbo y de General Ferran Desde Ernesto Tijerina, hombre de mucho dinero Al baile voy a apostarle, a ese pinto hay que quitarle Los fachos soy mi totero También le andró Tijerina, mucho dinero apostaba A el caballo de su hermano, porque sabía que de plano El pinto no le ganaba Al darle eslabos de arranque, los dos salieron parejos Cuando iban a media tabla, el vallo casi volaba Dejando al pinto muy lejos Los que apostaron al pinto, casi no lo podían creer Lo sabían que para el vallo, no había nacido caballo Que lo pudiera vencer También don Ramón González Ahí se quedó con la espina Porque su caballo pinto No pudo ganarle al vallo, de Leopoldo Tijerina Soy hijo del afrentoso, decidido y regaloso Siempre cargo mis tres cuentos Siempre cargo mis tres cuentos De calibre peligroso La marca es un caballito Vereta y es mi tengo eso Me gusta ser presumido Porque sé bien lo que cargo Las mujeres me persiguen Porque saben que soy largo Las disfruto por un día Y después las mando al diablo Mis botas son de primera Y mi camisa de seda Pantadón de corte fino Y mi chamarra vaquera Sombrero 500X Cadena de oro por fuera Me gustan mucho Me gustan mucho las hembras No más que se vean bonitas Agarro todo parejo Grandotas y chaparritas Que tengan buena cintura Y caderas formaditas Tengo seis trocas del año Pa pasarme en la semana En una cartera cargo Billetes fueron de rana Y en la otra Puro de a mi De mi tierra mexicana Mexicano cien por ciento ¿Por qué lo voy a negar? Si se me atraviesa un gallo Conmigo se ha de topar Cuando disparo no fallo Y si tiro es pa' matar Soy hijo del afrentoso Presumido y resbaloso Con pistola o sin pistola Siempre he sido peligroso El que no crea que le atore Pa' quitarle lo sabroso Contando historias de triunfo Una se viene a mi mente Es la historia de un amigo Que aquí lo traigo presente Es amigo del amigo Ya llegó el que andaba ausente Su nombre fue el Hernández Como el Buda conocido En Houston se ha destacado Por eso viene el corrido Trabaja para la radio De muchos el preferido De muchos el preferido Esa ciudad justo en Texas Conocida donde quiera Ahí trabaja Ahí trabaja con él Entre la onda lúpera Su destino fue la radio Desde salir de su tierra En realidad es muy cierto Nadie conoce el destino Un día sembrando el maíz Otro día un ejecutivo Amigo fue el Hernández Eso yo siempre te admiro Porque es la radio Porque es la radio de Houston Donde siempre has trabajado Y a muchos empresarios Tú la mano les has dado Por eso te reconoce En Houston Texas Mi hermano Muchas empresas en Houston Con tu ayuda van creciendo De eso que no te critiquen Pues tú eres el mero mero Andas en muchos bandangos Rodeos y jaripeos Amigo Joel Hernández No te olvides No te olvides de tu tierra Desde río verde a la loma Paseadas en bicicleta Hoy en Houston te paseas En flamante camioneta Jaripeos y club nocturnos De la ciudad espacial Si el negocio no levanta Dejense de preocupar Y a Mel y a mi amigo el Buda El si les puede ayudar El motivo de estos versos Quiero que siempre recuerde El que lucha en este mundo Puede tener lo que quiere El libro no se termina Hasta el día que uno se muere Con gusto voy a cantarles Este bonito corrido Se lo compuse a un valiente Por todos muy conocido Uno le dice en la liga Otros el rey potosino Año del ochenta y dos Lucio Rivera nació Nos cuenta que desde niño A jinetear comenzó Contarle a todos de fama Era su gran ilusión Lucio fue el primer jinete Que dominó el tapatío Al sorcho de San Martín Y al español de Molino Del arroz al cantinero Muy buenas montas le vimos Con algunos ganaderos Lucio ha tenido problemas Lucio ha tenido problemas No voy a mencionar nombres Pa' que ninguno se ofenda Pero al que le quede el saco Con confianza se lo ponga En el estado de Texas Ya le monto al payasito A el huracán y al talento Y al famoso tejanito Ese X y rey del rancho Los ha jugado bonito A su padre tan querido Siempre lo ha de recordar El fue quien lo aconsejaba Cuando se iba a jinetear A veces lo acompañaba También lo supo apoyar Jinete muy contratado Para montas especiales Música Por donde quiera que andado Tiene muchas amistades Porque la liga es un hombre Derecho y muy respetable Música Falcón Hernández Es uno de sus mejores amigos Música Por muchas partes anduvo Con Lucio el rey potosino También ya se han encontrado En los Estados Unidos Música Amigo Lucio Rivera Ya me voy a retirar Música El abrigo los espera Ahí es su tierra natal Ya le canta este jinete De fama internacional Música 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 Ayer me eligieron viejo Por el momento Música Me estremecí Después me miré al espejo Y al finote Envejecí Música No voy a sufrir Por eso Por eso Yo estoy tranquilo Con esta edad Música Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme Con dignidad Música 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 ¿Por qué llorar? Música ¿Por qué sufrir? Música 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 ¿Por qué llorar, por qué sufrir, si en cada arruga y en cada cana dejé una historia de mi vivir? Me voy con la cara al viento, jamás mis ganas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me las gané No debo sentir vergüenza, por estos surcos, que hay en mi piel Son fruto de la experiencia, de horas amargas, y horas de miel ¿Por qué llorar, por qué sufrir, al fin y al cabo, si de estas huellas, tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar, por qué sufrir, si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo se queda aquí ¿Por qué llorar, por qué llorar, por qué sufrir, si al fin el fruto de mis entrañas? Quien se pone un buen sombrero, ni la llovizna lo moja Un hombre cuando es mengallo, lo gran lo que se le antoja Hoy nacen los triunfadores, como los hermanos rojas Nacidos en Tarimoro, estado de Guanajuato Tan verdes como los loros, y más astutos que un gato Conocen muy bien de toros, de jinetes y de juacos Y aunque llegaron al norte sin dinero y sin empleo Ahora les llama la gente, los reyes del caribeo Y aunque se encuentren arriba, a nadie le hacen el feo Nunca han sido conformistas, los dos son trabajadores Por eso están en la lista, en donde están los mejores No hay que perderles la pista, a estos dos grandes señores Aquí en la tierra del gringo, hoy triunfan estos paisanos Hay jarepeo los domingos, en su plaza los hermanos Y aunque ahora valen un chingo, a todos tienden la mano Para completar la historia, tendría que usar muchas hojas Solo les diré que viven contentos y sin congojas Y que esto es un homenaje para Rubén y Jorge Rojas Y que esto es un homenaje para Rubén y Jorge Rojas Música Música «De arriba las mojigancas» ¡Arriba las mojigancas! ¡Arriba las mojigancas! ¡Arriba las mojigancas! Música Con la mojiga, con la tristeza que la aguanta La alegría en todo el empate, bailando, pasando por la calle Y que vivan los nombres que van al becerro, la vaga prieta Que no pare la música y el chilebrito son de la tropeta Y que vivan los nombres que van al becerro, la vaga prieta Que no pare la música y el chilebrito son de la tropeta Y aquí sale la tristeza, esta cosa queda afuera Báilenles aquí los diablos y arriba las quinceañeras Para un lado, pa' la esquina, que se empague a la tristeza Venga, se baile la tía, con la chena en la cabeza Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas Con la mojigangas, la tristeza que la aguanta La alegría en todo el empate, bailando, pasando por la calle Con la mojigangas, la tristeza que la aguanta La alegría en todo el empate, bailando, pasando por la calle Y que vivan los nombres que van al becerro, la rechera Que se haga el grito Que no pare la música y que retúmense el chilebrito Y que vivan los nombres que van al becerro, la rechera que se haga el grito Que no pare la música y que retúmense el chilebrito Y agarren al guacolote, el guacolote que tanto canta Que lo hacen el caldito, que le ponen hierba santa Delicio Para un lado, para la esquina, que se falle a la tristeza Venga, se baile, le tía, con la chena en la cabeza Y arriba las mojigangas, arriba las mojigangas 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 ¡Uy! ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena? ¡Y ahí nos viene! Seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando Arriba las mujeres solteras, ¿dónde están las mujeres solteritas? ¡Ándale! Mujeres solteras, mujeres Arriba la cerveza